Bajo en mi corazón creció cada vez más noches enteras llenas de un gran dolor La mañana al fin llegó antes de darme cuenta Quiero escuchar tu voz y abrazarte una vez más Y así sentir tu calor, las memorias del ayer por ti despertarán Lágrimas rebotan ya Adiós amor, no puedo olvidar Aquellos momentos que contigo pude pasar Adiós amor, no creo en tu poder De mi desesperación estabas junto a mí Mi mano tomaste, me protegiste del dolor Con un beso lograste que pensara siempre en ti Con un anhelo recuerdo cuando nos conocí mudo Tantas veces quisiera volver para alejarme de esta Y así sentir tu amor, no creo en realidad Y así sentir tu amor, no creo en realidad Adiós amor, no puedo olvidar Aquellos momentos que contigo pude pasar Adiós amor, no creo en realidad 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 Gracias por ver el video.